hola qué tal mis amigos bienvenidos nuevamente a este canal amigos aquí está el nuevo vídeo amigos en esta ocasión vamos a poner un vídeo sin cortes amigos para que vean como estuvimos allí con mi amigo con mi camarada que me acompañó a los white bass nuevamente amigos y este vídeo está sin cortes amigos sin cortes sin nada de estar tomado como se filmó ahí en la pesca y espero lo disfruten el vídeo amigos vamos a empezar a cambiar amigos vamos a hacer cambios ya vamos a pasar de buscar peces ya más grandes amigos vamos a empezar con las lobinas quizás o los stripes bagres vamos a buscar bagres que estén grandes vamos a buscar los pez lagartos búfalos y carpas amigos así es que buen preámbulo espero disfruten este vídeo nos vemos en la próxima pesca amigos espero que ya sea diferente vamos a cambiar allá no vamos a agarrar tanto charalito como dice un amigo por ahí vamos a empezar a buscar los grandes para que vean ustedes porque los grandes pelean mejor amigos así es que ojalá que se nos pueda dar eso y ahí está el vídeo amigos y y y y y y y y y Chiquito mía, vamos a otro tiro vamos a otro tiro amigos, se deja que se llegue allí, se les mueve tantito amigos y como ahí está, mira ahí está, pegó otro, este son dobles creo amigos, este es doble creo que es doble, no es uno mía, pero bueno, este está bueno ahí está mía, vamos a seguir, sin cortar este vídeo, vamos a ver amigos sin cortarlo, ahí está el paisa pegó mía, ahí pegó el paisa amigos, allá pegué yo también amigos, miren, miren, ahí pegué yo también amigos, pero chico miren, pero ahí viene, es pesca mío, el paisa sacudo también, vídeo sin cortar amigos, acción rápida cuidado paisa, también amigos, este está grande, vio como salió paisa, este canijo sí está grande, este sí se va, este sí se va amigos, a la cacerola vamos en acción rápida aquí amigos, pero, mira el paisa ya me pescó a mí, miren se las pilas paisa, destrabe lo paisa, no quiero hacerle corte a este vídeo porque los amigos vean ahí como, como está de bueno, miren híjole, como se metió aquí paisa, estos son los fel de la pesca amigos, miren, pero seguimos amigos, sin hacerle corte al vídeo amigos, voy a poner así a ustedes ahí para que vean este vídeo así amigos, sin corte, ahí está, vamos a seguir tira aquí paisa, tira aquí a este lado, así ve paisa, orilladito miren ahí, me mordió uno amigos, pero no se enganchó, vamos a ver, a ver en este tiro si, si salen amigos, ahí está, miren amigos, pegado pegado está bueno amigos está bueno miren híjole, tiré afuera paisa, ahí lo mete paisa vamos a otro tiro amigos, rápido ahí pegó el paisa, miren ahí pegó el paisa, miren ahí lo trae, miren ajá ahí pegué yo también amigos que vean como está esto, que amigos de buenos, gracias a Dios miren como jalan de bonito, estoy malito, miren miren ahí está, miren otro más amigos acción rápida amigos, acción rápida mira ese paisa por favor para que los echen, los que oye va ahí está amigos, este vídeo sin corte amigos, sin cortes, este vídeo seguimos amigos están on fire ellos ahorita ahí amigos están on fire y también on fire amigos bien, otro más amigos también otro más amigos aquí se los voy a tirar al paisa ahí que los mide, a ver si da, este si da paisa chequelo paisa quiero hacerle este vídeo a los amigos allí para que lo vean sin cortes ni comerciales dijo aquí ahí está, miren amigos que barbaridad este doble el doble es uno pero está grande si está grande este si ya da paisa esto no necesita medilo ay fíjese los que están más o menos sin mide este no da este da esto no necesita medilo lo digo aquí está amigos seguimos nuevamente amigos voy a arreglar aquí rápidamente mi mi carnada amigos siempre hay que acomodárselas aquí bien para que la acción del jig esté esté como debe de ser amigos a ellos lo que les gusta pegarle al movimiento le pegan cuando el movimiento amigos vamos a seguir otra vez más amigos ahí está tira aquí a la orillita paisa allí tírenme ahí para la orilla hay mero paisa fíjese amigo ahí está otro más qué bonita acción amigos para que vean esto ahí el paisa también ya pegó miren ahí pegó el paisa también amigos ahí está miren rápida acción amigos vamos por otro video sin cortes amigos para que lo vean espero les guste amigos ahí está miren espero les guste este video así amigos qué raro este está bueno este está bueno este se va para la cacerola ahí está otro más vamos a ver vamos a ver acción rápida ahí pegó el paisa miren ahí pegó el paisa miren ahí está todo paisa estoy saliendo con todo voy allá paisa te vaya siempre a la orilla ahorita lo baja de ahí paisa voy a sacar este tiro pero fíjese amigos ahí está bien fíjese amigos bueno este está bueno amigo otro más amigo no se olviden de dejarle un like a estos videos amigos que con eso ustedes van a ayudarme aquí si lo comparten amigos sería perfecto amigos déjenme un like ahí está miren amigos otro más otro más amigos espero les guste este video así amigos sin ningún corte nomás tiri tiri miren me llevaron al otro amigos pegaron dos se llevaron se llevaron el otro jig miren me quedé con uno amigos voy a ver si puedo sacar así solo con uno ustedes vean voy a grabar aquí al paisa para acá ahí está miren ahí le pegó al paisa le pegaron bueno ojalá ahí está otra vez miren ahí lo pegó el paisa puro video así bonito video bonita así amigos que tiri tiri saquen miren voy a ver si yo puedo pescar solo con un jig amigos vamos a ver ahí está me quedó enredadito aquí tiri de la orilla paisa ahí está paisa ahí está buen tiro ese vamos a ver con un jiga amigos no llega muy lejos miren ahí donde están ellos pero tal vez si lo pegamos así amigos que vean todo lo que pasa aquí en la pesca ahí le pegó miren aquí en la pesca y bueno amigos está bueno este también ahí está amigos miren ahí es todo paisa hay buen tiro ahí paisa yo voy aquí miren para que yo ir aquí usted tiene que ir ahí paisa siempre ahí le va a pegar paisa ahí está miren pegué yo pequeño pero salió ahí pegó usted también va paisa que acción verdad espero disfruten este video amigos ese está grande paisa ahí está espero disfruten este video así amigos sin cortes ni nada lo hacemos para ustedes amigos los que nos gusta los que nos gusta y les gusta la pesca amigos vamos vamos por más miren solo con un jig me quedé amigos ahí el paisa los está matando también con doble jig ahí está miren amigos ahí está amigos está grande este miren está grande amigos con un jig con un jig le estoy tirando amigos ahora miren liberado creo que no las da vamos a ponerle aquí el jig como ahí está vamos a seguirle dando amigos hasta que la gopro se descargue amigos hasta que se descargue la cámara amigos vamos a ver está amigas y y y y y y y